Se encuentra con nosotros en estudio el director del Hospital General Santo Domingo, Javier González, y vamos a platicar a propósito del funcionamiento de una sala temporal de partos que normalmente se ha estado atendiendo en el Centro de Salud Augusto Egas y ahora durante una temporada vamos a preguntar durante qué tiempo y qué nomás incluye este traslado temporal. Javier, muy buenos días, bienvenido a Saracay. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Efectivamente, actualmente el Centro de Salud tipo C Augusto Egas ha entrado en un proceso de repotenciación y acondicionamiento de sus instalaciones. Por tal motivo se ha implementado un plan de contingencia con la finalidad de asegurar que los servicios de emergencia y sala de partos que se brinda en ese establecimiento de salud puedan continuar de manera interrumpida y para ello el Hospital General Santo Domingo ha sido el centro, el establecimiento de salud seleccionado para poder acoger este plan de contingencia. Ahora, nosotros no entendemos porque como pensamos como ciudadanos que el sistema de salud es uno solo y que se dispone básicamente, pero los hospitales se manejan de manera autónoma diferente al sistema de salud del que dependen los centros y sus centros de salud. Bueno, no necesariamente. Si bien es cierto, los hospitales son EODs, que son entidades operativas desconcentradas que manejan sus propios recursos y tienen su autonomía financiera, pero todos formamos parte de una red, que es la red pública de salud, que se articula en caso de que sean necesarias. También parte de esta red de salud forma parte el IES y las instituciones privadas. La idea es que el sistema de salud esté articulado y pueda subsanar errores que a lo mejor en un centro de salud no se pueda solucionar y en otro sí. Entonces la red funciona de esa manera. Como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, tanto las entidades del primer nivel como del segundo nivel, en este caso hospitales generales, están bajo la coordinación zonal 4 de salud. O sea, todos pertenecemos a un mismo sistema. Perfecto. Ahora, en este momento en el que acogen a los pacientes las emergencias y el tema de partos del centro de salud Augusto Egas, ¿es algo que ustedes ya venían haciendo, se fortalece, van a atender a más gente o cómo era la atención del hospital, por ejemplo, en el tema de partos? Bueno, tanto el servicio de emergencias como el servicio de partos forma parte de nuestra cartera de servicios como hospital. La diferencia es que nosotros, debido a nuestra capacidad resolutiva y debido al tema de infraestructura, el tema de partos es un poco más limitado. Nosotros atendemos partos por emergencias y cesáreas programadas. La diferencia es que en el primer nivel atienden partos regulares, con todo lo que ello implica, incluyendo la valoración y el seguimiento de la gestante durante todo el periodo hasta que entre en labor de parto. Ahora, eso nosotros lo vamos a asumir. Y para ello, tanto los profesionales como los equipos que se encontraban en el centro de salud tipo C Augusto Egas ya han sido trasladados a nuestro hospital. Tendremos la misma atención, los mismos profesionales, pero con el valor agregado de que el hospital aportará con sus especialistas, tanto ginecobstetras como pediatras, lo cual un poco va a fortalecer la atención y la va a ser un poco más integral. Sin lugar a dudas. ¿Y esto durante cuánto tiempo será? Bueno, se tiene previsto en primera instancia que el plan de contingencia tenga una vigencia de cinco meses. Es posible que por alguna eventualidad se extienda un poco más, pero de igual manera nosotros tomaremos todas las medidas para que durante el tiempo que esté funcionando la sala de partos en nuestra institución se la haga de la mejor manera posible. ¿Cuántos son los partos que aproximadamente atiende el centro de salud de Augusto Egas y que ahora será asumido por el hospital? Bueno, de acuerdo a la revisión del histórico y de las estadísticas que nos han proporcionado, más o menos están entre siete y ocho partos diarios. Diarios. Esos son solamente los programados adicionales de los de emergencia y las cesáreas programadas que ustedes ya atienden. Así es. Javier, se me lleva a una pregunta. ¿Qué tan alta? Siempre se habla de que aquí en Santo Domingo hay una alta demanda de partos y que deberíamos tener una maternidad gratuita, un hospital específicamente para el tema. Conociendo usted los datos, ¿qué tan necesario es? Bueno, de hecho, coincidentemente, más o menos hace unos ocho o nueve meses, realizamos en el hospital un análisis de oferta y demanda del servicio de maternidad. Un poco para conocer cuál es la demanda del servicio. Y realmente los datos que nos arreglaron fueron muy interesantes. Primero, consideramos varias variables, como el alto índice de natalidad y el alto índice de fertilidad. Estos índices, obviamente, inciden en la tasa de nacimientos vivos en la provincia. Ahora, Javier, perdón la pregunta porque me parecen muy interesantes estos datos que usted señala. Obviamente, la tasa de natalidad es sumar cuántos, el histórico de cuántos partos se ha dado en un tiempo determinado, el último año, por ejemplo. Pero la tasa de fertilidad, ¿cómo la miden? Ese es en función del rango de edad del género femenino. ¿De la población? Sí, de la población femenina. Considerando el rango de edad, de edad fértil de las pacientes, establece el índice de fertilidad. Ahora, este índice es muy interesante porque nosotros, para plantear este índice, tomamos en cuenta la población de acuerdo al último censo del INEC. Pero realmente, si hacemos un análisis un poco más detallado, damos cuenta de que esos datos son muy ínfimos y están desactualizados en relación a la realidad poblacional en Santo Domingo. Pero nosotros sabemos que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una población bastante joven. El mayor número de población está comprendido hasta los 29 años. Y obviamente, hasta esa edad, tenemos mucha población fértil. Por supuesto, de ley. Incluso si nosotros consideramos la pirámide poblacional, nosotros nos damos cuenta que no es una pirámide, es casi un rombo, porque la parte central, que es la que comprende en la edad joven, es bastante alta. De hecho, tanto la parte superior, que es donde se ubican los adultos, y la parte inferior de niños son bastante pequeñas. Pero la parte céntrica, que es donde está la población joven, es bastante amplia. Entonces, además, si eso consideramos, que los datos poblacionales de Santo Domingo son mucho mayores a los que reflejan los censos oficiales, debido a la población flotante, la migración, nos damos cuenta que sí, que Santo Domingo tiene una población altamente joven y que tiene una alta demanda del servicio de maternidad. Y eso se refleja no solamente en la demanda de las instituciones públicas, sino que también vemos que el sector privado tiene una alta demanda. ¿Por qué? Porque ya el sector público ha cubierto su capacidad y necesita ampliarse aún más para poder satisfacer esa demanda. Javier, ¿qué tan real es de que, por ejemplo, en el tema de partos, ya que estamos concentrándose, me imagino que en el tema de emergencias y en otro tipo también de salud, atendemos no solamente a la población de Santo Domingo, sino de qué sectores no más? Claro, esa es otra problemática, aunque no la llamaría tanto problemática, más bien diría un fenómeno. Y eso se da principalmente porque Santo Domingo está en la parte céntrica. Cabeza de región del Trópico. Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros no solo en el tema de maternidad, en casi todos nuestros servicios, nosotros recibimos pacientes que vienen del área de Esmeraldas, porque a la gente de la Unión o a la gente de Quinindé, a veces es más fácil ir a Santo Domingo que ir a la propia Esmeraldas, atendemos nosotros a gente del noreste de Pichincha, porque a la gente de los bancos, o a lo mejor, le resulta más fácil venir a Santo Domingo que a Quito, e incluso atendemos gente del norte de Manaví y también de los ríos. Entonces, el porcentaje de personas atendidas que vienen de otras provincias también es bastante alto. Claro, y cuando usted suma todas esas poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos viendo realmente la demanda que tenemos y la necesidad de irse generando. Y se ha discutido la posibilidad, Javier, de que Santo Domingo cuente, por ejemplo, con una maternidad propia específica, con área de neonatología, con obviamente todas las demandas de profesionales, la infraestructura, el equipamiento. ¿Se discute en el tema de salud? Por ejemplo, ya que dependemos de la Zonal 4, ¿qué tan conscientes son ellos de esta realidad nuestra? Bueno, yo pienso que la realidad en cuanto a la brecha que hay que cubrir en los servicios de salud es algo que se analiza de manera constante. La generación de datos e indicadores nos sirven precisamente para proyectar qué servicios son los que necesita la provincia. En algún momento, incluso, el mismo Hospital General Santo Domingo estuvo proyectado a convertirse en un hospital materno infantil. De hecho, nosotros hicimos algunos estudios para poder justificar este cambio de denominación. Sin embargo, claro, eso pasa también un poco por el tema de políticas públicas, por un tema también de planificación de parte del MCP, pero desde luego la necesidad de contar con un establecimiento de salud que tenga una mayor oferta para poder cubrir esta demanda es necesaria. Sin lugar a dudas. Y eso es interesante porque es un fenómeno social, lo que ustedes señalan no es un problema, sino un fenómeno. Y que obviamente nosotros entendemos que un director Zonal 4 de salud está planificando para su territorio y en su territorio está la provincia de Santo Domingo, analiza la población de Santo Domingo. ¿Quién se va a imaginar que estas poblaciones fragmentadas de otras provincias tenga que tomarlas en cuenta? ¿Cómo las planifico si no están en mi territorio? Pero el fenómeno dice que aquí demanda, y por eso tenemos no solamente en lo público, sino también en lo privado, porque Santo Domingo se vuelve un tema comercialmente muy interesante. Volviendo al tema de la atención, ¿este, qué sé yo, les obligó a ajustarse dentro del hospital para generar estos espacios mínimo? Siete, ocho partos diarios demandará el espacio físico. Por ejemplo, que si viene cierto, del centro de salud traerá en las camas, pero el espacio físico tiene que adoptarle al hospital. ¿Cómo hicieron? Bien, primero partamos del hecho de que es un plan de contingencia. El plan de contingencia es algo emergente. Afortunadamente, la estructura de nuestro hospital es bastante dinámica, tanto de la parte de los servicios como de la parte física. Lo que es la parte física se subsanó mediante la optimización y readecuación de un lugar amplio, que tiene muy buena iluminación, muy buena ventilación y muy buena climatización. Obviamente, hubieron que hacer algunas pequeñas obras de adecentamiento para dejarlo en condiciones óptimas. En cuanto a esa capacidad, igualmente los servicios, especialmente lo que son los servicios de hospitalización, son bastante dinámicos. Nosotros ya tenemos asignado el número de camas para estos pacientes. En caso de que se requiera más, existe la figura de reconversión, es decir, reduzo camas de un servicio y amplio el otro. Entonces, esta dinámica y esta flexibilidad de los servicios nos permite adaptarnos a la necesidad que el servicio de ginecobstetricia y sala de partos va a requerir. Ok. Por otro lado, se me ocurre ahora mismo una usuaria, uno que, sobre todo cuando es madre primeriza, y decir, me estaba atendiendo la doctora tal en el centro de salud, ahora cambian al hospital, ¿será que me cambian de especialista y ahora quién me toca? ¿Cómo será esa atención? ¿Se mantiene? ¿Habrán algunos cambios? Bueno, de hecho, el principio básico de este plan de contingencia es que el mismo servicio que estaba en el Augusto Egas va a funcionar en el Hospital General Santo Domingo. Esto implica que los mismos médicos, es decir, los mismos obstetras, los mismos enfermeros o enfermeras que brindaban la atención ahí, van a estar en nuestro hospital. Ellos, a través de una resolución, un cambio administrativo, ahora van a formar parte de nuestro hospital, pero serán las mismas personas que van a atender. Así que, si había una persona que tenía una valoración con un obstetra o un médico del Augusto Egas, son los mismos que va a encontrar en el hospital. Interesante. Entonces, ahí también, tranquilidad, porque el tema de embarazos es un tema delicado, obviamente cada persona se siente más cercana o no de su especialista, pero lo interesante es que ahora contará con más profesionales vinculados al tema también de salud, tanto de la madre como del hijo. Javier, queremos agradecerte esta mañana, y cualquier tipo de información, este medio estamos abiertos para compartir con la ciudadanía. Muchas gracias por el espacio y solamente informarles que esperamos que a partir del día de mañana ya se pueda normalizar el servicio en el Hospital General de Santo Domingo, una vez que se hayan subsanado algunos pequeños inconvenientes en relación a la parte estructural.